hola bienvenidos un día más al canal si no me conoces quédate y suscríbete y si si me alegro de verte yo soy julia para todos los nuevos que estáis llegando y para los antiguos pues sí sí soy yo si me habéis confundido con una puerta o un drag queen no ha sido sólo es una confusión soy julia bueno 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 en el vídeo de hoy me ha arrancado y me atrevido a enseñaros mi rutina porque me lo habéis pedido alguna que otra vez y ahora justo que estaba grabando un mini vídeo de maquillaje para para instagram que bueno si no me seguís pues echarle un vistacillo que si queréis ver cositas así pues aquello está lleno y entonces eso como decía aprovechando que he terminado justo de grabar y me tengo que desmaquillar y ya de paso me va a poner una mascarilla en el pelo puesto que me he echado laca a granel y esas cositas pues digo porque no se lo enseño yo a mi gente que me la han pedido alguna vez habréis visto vosotros muchos vídeos de rutina que empiecen así nada nada más que a la gente como yo se les ocurre pero bueno yo he decidido que vamos a empezar el vídeo del revés vamos a empezar por la noche y vamos a finalizarlo por la mañana y en él os voy a contar pues eso mi rutina facial y capilar voy a empezar con el pelo que como os digo aquí hay de todo aquí hay de todo para que se quedara así en modo pantoja que por cierto que me contáis de supervivientes lo ve alguna soy yo la única soy la más maruja del globo ocular contadme me voy a quitar los pendientes que se me había olvidado y vamos a desenredar el pelo pues hoy de una manera normal si la laca me deja claro porque me he puesto laca y cera y me voy a poner una toalla por los hombros y ustedes diréis por qué pues ahora lo voy a explicar una pinza y me recojo la parte de arriba del pelo me traigo para delante toda la parte que dejado sin recoger y ahora empieza la historia yo tengo aquí un cuenco o un bol como queráis llamarlo de cristal y este bol tiene cuatro cucharadas de aceite de oliva dos cucharadas de aceite de almendras y otras dos cucharadas de aceite de argán toda esta mezcla ha estado 40 segundos en el microondas porque pues bueno no es obligatoriamente necesario pero yo yo noto que en mi pelo cuando los productos están templados o tirando un poco más a calentito como que penetran más en el pelo con lo cual lo hago así vosotras hacerlo como queráis y contadme vuestro resultado el aceite de oliva lógicamente no os lo voy a enseñar porque es una garrafa de 5 litros y para qué aceite de oliva virgen extra o a ob que es como se llama ahora por lo visto lástima de nosotros en fin aceite de oliva virgen extra yo utilizo este aceite de argán esto lo compré en primor y tiene un precio de un euro con 50 tiene 50 mililitros o sea que es pequeñito pero esto dura muchísimo y huele divino y este el aceite de almendras que yo uso es de boludén también lo compré en primor no recuerdo ahora mismo cuánto me costó la verdad porque lleva conmigo bastante tiempo como veis se está acabando y esto son cosas que duran muchísimo así que ahora mismo no recuerdo cuánto me costó pero vamos es algo que hay en casi cualquier sitio total que yo utilizo un pincelito de estos que vienen con los tintes habitualmente y me pongo a darlo en las puntas sobre todo luego ya iremos subiendo he pensado que voy a cambiar de toalla me voy a poner esta que es más oscura porque la voy a manchar y resulta que la otra es nueva y es que es absurdo al final una tiende tiende sin querer al postureo y yo he querido ponerme para el vídeo las toallas más nueve citas que tengo para que para mancharla no hijo no con cuidadito nos ponemos en la punta a darle bien y vamos subiendo hasta medios y en esta parte pues hago lo mismo de puntas a medios vamos subiendo un poquito pero nunca llegando a la raíz porque si no la podemos liar en gordo suelto la siguiente parte y otra vez lo mismo reparto en dos y para delante hola no lo veis pero mira ahí viene uno y el otro está saltando aquí como loco ya la parte que nos queda y listo repartimos bien con las manos para que penetre bien y yo lo que hago ahora es que con un moñito bajo me pongo con una gomillita lo dejo aproximadamente 15-20 minutos más bien 20 a veces hasta media hora y nada ahora vuelvo que nos vamos a la ducha antes que nada a desmaquillar esta cara ahora estoy usando este aceite desmaquillante de mercadona es el que dice que tiene partículas de oro que bueno que eso es algo cuestionable pero el caso es que la verdad es que limpia muchísimo pero muchísimo creo que es obvio que de verdad hace una limpieza muy muy profunda para hacer la segunda limpieza utilizo esta pastilla de jabón de eucerin que es fascinante de verdad la recomiendo 100% paso a lavarme el pelo y estoy usando un champú de ciaja o cia ya no sé deciros como se dice que tiene proteínas de seda la verdad que deja el pelo bastante suave y me gusta lo utilizo dos veces lavo el pelo dos veces y no en esta ocasión por llevar la mascarilla de aceites sino siempre bueno es una costumbre mía quito con las manos el exceso de agua y paso a la mascarilla esta que estoy usando es de ciaja también y es la de proteínas de cashmere y aceite de amaranto huele muy bien y me gusta mientras la mascarilla hace efecto paso al exfoliante y estoy usando este de farmona de la línea tuti frutti este en concreto es de pera y arándano que huele genial y lo uso con el guante de exfoliar de primark que me imagino que los conoceréis cambian de colores pero siempre los hay y yo siempre tengo por casa no faltan como ya os he contado en otros vídeos mi piel es muy seca y sufre picores así que estoy usando ahora mismo este gel en aceite de balneos me está gustando muchísimo la verdad que calma y suaviza la piel mucho pero como no me encanta como huele pues uso este gel de baño que sería también de la línea tuti frutti de farmona igual que el exfoliante de pera y arándano y por último pues a enjuagar la mascarilla con bastante agüita con bastante agüita y listo y aquí estoy a ver ahora para hidratar estoy usando esto que es de la misma marca que el gel de baño que habéis visto y es especial para pieles secas y con picores así que yo estoy encantada con él que ya sabéis que os he comentado en otros vídeos que que bueno que tengo problemas en en la piel por su sequedad o sea no no tengo nada concreto ni una dermatitis ni nada por el estilo simplemente la piel muy 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 seca y entonces pues me pica me pica todo el cuerpo y es incomodísimo así que con esta cremita y este gel parece que estoy bastante contenta y sinceramente ni siquiera lo he pagado porque me lo han mandado de una web que hace poco he conocido que se llama correo sampling que es de correos de las oficinas de correo que conocemos de toda la vida pero que tienen ahora un apartado que es para para probar productos y bueno pues mira he tenido la suerte porque me han mandado este así que de momento estoy contentísima con él y encima súper agradecida me pongo el pijama y vuelvo y ya estoy aquí con mi pijama polar a finales de abril sí así soy yo yo en mi casa siempre tengo frío yo en la calle estoy a gusto estoy feliz pero en mi casa tengo frío para irme a la cama me lo quito todo pero para estar en casa tengo frío aprovechando que tengo la toalla aún en el pelo pues me pongo a hacerme la rutina facial y empiezo con esto es el tónico facial de Deli Plus me imagino que muchos lo conoceréis tiene un precio fantástico tiene 400 mililitros así que te dura la vida la vida entera y esto es lo que hago me lo echo en las manos caliento un poco el producto con las palmas y me lo aplico a toques y listo no es un paso que me encante la verdad porque es que no me encanta pero bueno se supone que que es casi el más importante así que yo obediente se absorbe rapidito así que ya paso a los serums ahora mismo estoy usando que llevo que llevo como mes y medio o así usando el retinol de Diordinari al 0,2% en escogeleno y lo he empezado a usar así en concentración baja porque dicen que la piel se tiene que acostumbrar entonces me daba un poco de miedo y he empezado con este de momento me va genial ya os digo llevo como un mes y medio aproximadamente y contentísima con él y este igualmente pongo en la planta de la mano unas 5 o 6 gotas lo mezclo y a toques y una vez que tengo ya toda la cara llena pues ya voy estirando para arriba como si sirviera de algo como si las pieles fueran a rejuvenecer con el simple hecho de que tú las estiraras ¿sabes? masajea un poquito para que para que penetre y nada para mí yo estoy contenta con el resultado que estoy obteniendo de estos productos de Ordinary pero yo soy muy dolores y la verdad es que no me aporta el placer que para mí ha sido siempre la rutina y es más lo primero que empecé a utilizar fue esto que es el ácido hialurónico y es que no consigo saber cómo utilizarlo he estado aproximadamente unas tres semanas casi un mes usándolo y lo he usado de todas las maneras a toques a masajes antes después y no hay modo me hace pelotillas no lo soporto y ahí está que a veces lo uso en la mascarilla del pelo a veces se lo añado a la hidratante en fin según me da porque lo que es como serum yo personalmente no lo puedo utilizar pero es que oye cada piel es un mundo y esto a mí pues no me sienta bien y ya una vez que esto aunque me vea ahí brillantita se lo absorbe la piel no hay problema con eso pasaría al contorno de ojo ¿qué pasa? pues que también estaba utilizando otro producto de The Ordinary que es este es la cafeína se supone que es indicado para las bolsas y a mí me reseca una barbaridad aunque lo use con un contorno de ojo en crema encima me es imposible me reseca una pasada la zona y además yo personalmente no he notado pues ningún milagro en mis bolsas así que he dejado de usarlo ¿qué hago con él? pues vais a creer que estoy loca me doy masajes en los muslos para aprovecharlo para no tirarlo porque la cafeína se supone que es buena para luchar contra la celulitis no os enseño el masaje que me doy porque aparte de ser muy sencillo pues la verdad es que no me apetece que me veáis mis mágicos muslos y paso al contorno de ojo que el que estoy usando ahora es este es el famosísimo de Martina Gerbach o como se llame esta señora y nada es super super hidratante y la verdad es que me tiene enamoradísima huele genial menos mal porque si no ya os digo que yo es que no podría necesito olores para disfrutar de la rutina y con Diordinary no disfruta de nada porque es que nada huele a nada es genial porque es muy denso muy denso pero cuando lo extiendes por la piel con el calor de los dedos se convierte como en un aceite realmente es que tiene varios aceites en sus ingredientes y es normal y lo que me queda en los dedos me lo doy en el contorno de los labios y aparte ya me llega el olorcito que es que me encanta huele genial de verdad como hidratante estoy usando esta de Revitaly es la crema roja de Ginseng que tampoco la he pagado porque me la han mandado de TRND si queréis os dejo el enlace por algún lado en la cajita de información os puedo dejar el enlace que es una página de Tester es una página pues eso igual con productos que sacan para que los pruebes así que estoy probando esta y esta crema en concreto es una hidratante de día pero para mí es imposible es una hidratante potente hidrata muchísimo y me es imposible utilizarla de día porque es que de día soy una bombilla de noche me da igual y veis tiene este colorcito porque se supone que unifica todo el tono y la verdad que me ha gustado huele muy 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 bien y es cierto que parece que unifica el tono pero de verdad yo personalmente no la puedo utilizar de día es demasiado para mí yo tengo la piel mixta entonces esto es demasiado para mí y para la noche me viene genial porque me acuesto así como me veis brillando entera pero me levanto perfecta sin pringue y sin nada así que la estoy usando de noche y estoy contentísima con ella y por último me pongo unas gotas de aceite de rosa mosqueta también de The Ordinary este es el producto que yo diría más me ha gustado de toda la rutina que empezaba a probar de The Ordinary porque es que de verdad que es una maravilla este lo puedes usar día y noche si quieres y bueno pues ya sabemos que la rosa mosqueta pues se supone que es antioxidante regenerante calmante y la verdad es que sinceramente mi piel lo agradece ya os digo esta maravilla de persona brillante de la vida no puede salir a la calle así pero para acostarme pues me parece fantástico el cuellito que no hay que olvidarlo que es el gran olvidado pobrecito mío y ya estamos ya con la rutina facial nocturna he acabado y paso al pelo otra vez lo desenredo aunque ya veis que que es súper sencillo desenredarlo porque entre la mascarilla de los aceites que me he puesto antes y luego la de ciaja pues requiere poco poco desenredado vamos está suavecito hidratadito y genial y ahora uso en las puntas un poquito de este aceite que es el de el de Nuxe el aceite prodigioso que esto huele esto huele que te lo comes y ya veis el botecito como es que es enano lo compré en agosto de este año pasado y todavía tengo un poquito menos de medio me he hecho nada nada esto nada lo reparto en las manos y en las puntas me lo doy solo en las puntas este solo me lo doy en las puntas y es que me encanta aparte del olor que te deja en el pelo que es fantástico es una suavidad increíble si encontráis una oferta como yo encontré por ejemplo que este venía en un SC en tamañito tan pequeño como una muestra de verdad os lo recomiendo porque esto es una maravilla y además allá donde vayáis podéis llevarlo porque es muy chiquitín lo hay en grande por supuesto pero me refiero a este que yo tengo y de verdad que es que sí que es cierto que es prodigioso a mí me encanta y a secar se queda brillante suelto muy suave merece la pena hacerlo una vez en semana porque la verdad es que te lo te lo agradece el pelo y listo gente ahora me voy a cenar y a ver un ratito la tele con el señor marido y mañana os veo y os cuento cuál es mi rutina pues de mañana buenos días aquí estoy ya otra vez para enseñaros la rutina de mañana sinceramente iba a hacer lo típico de levantarme de la cama pero es que me parece un postureo absoluto porque es que es mentira así que para hacer el típico postureo de no ridículo y vengo ya con la cara lavada y los dientes lavados si os digo un dato algo más relevante sobre lavarme las caras por las mañanas y es lo que uso para lavarla utilizo la misma pastilla blanca que visteis ayer en la ducha pero que no podía enseñaros el nombre en la pastilla lógicamente es esta de ulcerín y la verdad es que me encanta es súper suave deja la piel muy limpia y me está gustando muchísimo no es excesivamente cara pero tampoco es excesivamente barata a ver creo que la pastilla de jabón está entre 3 euros y 5 que en fin pero merece la pena porque bueno ya sabemos que una pastilla de jabón dura muchísimo y a mi piel en concreto le sienta genial y nada vamos a ir terminando esto para empezar el día empiezo de nuevo con el tónico facial de Mercadona ya lo visteis anoche y lo hago exactamente igual un poco en la palma de la mano lo refriego y a toques como segundo paso utilizo la esencia y ahora mismo estoy usando esta que es la de caudalí vino perfect si recordáis os hablé de ella en un producto terminados que me quedaba un poco más y fíjate todavía la estoy usando esto no se acaba nunca y la uso exactamente igual que el tónico unas gotas en la palma de la mano y es que ya veis que son muy poquitas gotas con lo cual es normal que te dure tanto y exactamente igual que el tónico la rutina de mañana es muchísimo más básica paso al contorno de ojos que es el mismo de la noche el de Martina y me doy un poquito menos que por la noche porque ya os digo que este contorno es bastante untuoso y se notan los aceites en la zona entonces me doy un pelín menos paso directamente a la protección solar algo importantísimo en mi rutina lo uso a diario y además lo retoco cada un par de horas aproximadamente y actualmente estoy utilizando esto es el kit ideal de viaje de Delial lo he comprado en Mercadona vale 9,50 y trae dos protectores faciales en crema del 50 y una bruma del 50 también solo la bruma tiene un precio de 8 euros con lo cual es muy interesante comprar el kit porque vienen en tamaño normal no vienen en tamaño pequeñito eso sí llevo ya unos días usándolo y si os digo que si tenéis la piel grasa esto no creo que sea muy recomendable para vosotros porque es untuoso y graso no parece que se quede pegajosa pero brillante brillante sí nada que no se pueda solucionar con un retoquito pero si quieres estar o salir a la calle directamente con el protector puesto y ala si os digo y os aviso de que este no es como por ejemplo el que os enseñé de eucerín de tacto seco no este sí hace brillos y ahora pues sinceramente esto es una novelería porque es que esto me acaba de llegar y estoy loca por probarlo así que nada aquí que me pongo a charlar con vosotros y a darme un masaje con el jade que me parece fantástico pues yo esto no lo había probado en la vida no os puedo contar qué tipo de efectos está teniendo y para qué me está sirviendo porque ya os digo no lo he probado nunca hasta ahora pero desde luego la sensación sí que es muy muy agradable está frío porque ya os digo se supone que es de jade que eso será o será pero bueno se supone que es de jade y entonces pues lógicamente está frío y esto es súper agradable tan fresquito en la piel y trae este pequeñito por aquí que es para el contorno que de verdad en serio no sé si hará algo o no pero es una delicia sentirlo ahora mismo y mirad que me lava la cara con agua fría pero oh qué agradable vamos a ir finalizando y yo lo que hago por las mañanas es un efecto buena cara sin más no me complico mucho la vida no me suelo maquillar por la mañana simplemente darle un poquito de bueno de vida a la cara de no ir por el mundo con la cara de muerta y utilizo esto esto es un tinte de mejilla de W7 es súper barato dura la vida entera no sé ni desde cuándo lo tengo y nada pues te pones unas gotitas que veis que es un color intenso y que además está empezando a chorrear cosa fantástica y nada os dais toquecitos porque si lo restregáis realmente no no está tiñendo la zona al final lo que está haciendo es manchar no sé si se puede apreciar pero pero te deja un colorcito Heidi magnífico y como es un tinte parece que tu piel lo ha absorbido pero no te has dado nada simplemente parece un color tuyo así que me encanta por eso porque es súper cómodo de usar y en un segundo tienes un poquito de buena cara me pongo un poquito de iluminador que también es de W7 y viene en el mismo formato exactamente igual así con los dedos a toquecito no utilizo ni una brocha ni nada y veis da ese efecto de piel mojada que ilumina pero no es como cuando iluminamos con el maquillaje uso esto para cejas y pestañas que es una máscara realmente para cejas de vivo transparente y nada un poquito para fijarla para no estar con las cejas locas toda la mañana y aunque esto no es de pestañas yo lo sé me doy un poquitín en las pestañas nada el simple gesto de levantarlas un poco veis la diferencia y por último uso este bálsamo labial de NYX que ya lo visteis creo que en el vídeo de Reyes y Rebaja bueno si no si no lo habéis visto yo os lo dejo por aquí que nada tiene así un color así rojizo pero vamos que es muy muy sutil y ya estaría lista me he visto y me pongo a hacer las cosas que tenga que hacer o a la calle depende de lo que me toque ese día y aquí acaba este vídeo que os ha parecido el vídeo de rutina os resulta interesante os ayuda en algunas cosas os gustan este tipo de vídeos en fin espero vuestros comentarios y nada más hasta otra adiós mua mua no 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 Gracias por ver el video